Sando versus Don Lema. Bate 4, recibe 3. Sando acompañado por Tinapa y por Jeffrey. Jeffrey a la batida. Mala bola. Bate 4, recibe 5. Don Lema acompañado por Victor Hugo y Convencho. Buena bola. Buena bola. Buenas señores. 7 al 4. Borrados. Cambio Estadio de la Liga Deportiva Cantonal de Ventanas Ventanas, Los Ríos Ecuador Estadio de la Liga Estadio de la Liga Estadio de la Liga Estadio de la Liga Ganado la Liga Bate 7 recibe 8 Coloque técnico 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 Entró a colocar tinapa A rescatar la plata señores Bate 7 recibe 11 Alza Bencho Pasa Don Lema Mala bola Están cayendo los amarradores Dice por ahí Rondín Mala ¿A cuál Cristian? Cristian la amarrata Ayer unos amarradores de boli Fuera Fuera Bencho Fueron 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 9 8 al 11 al 12 va la bola 10 9 al 11 bate 9 recibe 11 esta es subida Tinapa 10 al 11 10 al 11 10 al 11 iguales al 11 se quiere abrir Bencho la polémica señores 11 al 11 se va el partido 12 de 12 recibe 11 cambio cambio iguales al 12 13 al 12 13 al 12 14 al 12 14 al 12 14 al 12 15 15 bata y sale 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 bata fina ¡Pero pita raya! ¡Pero pita raya! ¡Pero pita raya! ¡Se fueron, señores! ¡Cayeron los amarradores! ¡Oh, y cayeron los amarradores, señores!